Son dos contextos totalmente diferentes. Yo soy de los que piensan como dirigente político que todo reclamo pacífico y con respeto tiene que ser escuchado a nivel provincial. Y bueno, hay sectores que se explayan pero son claros, no contra el gobierno provincial. Eso da la pauta de que las cosas se están haciendo bien. Y bueno, pero también estar atento a lo que la minoría expresa. Por ahí nosotros como dirigente político estamos muy atentos a lo que dice la gente. Fíjate que el martes nosotros tuvimos novedad donde inédito juntamos todas las sucursales a nivel provincial de ese empleado del Banco Provincia. Quiere decir que estamos trabajando para la gente y por la gente. Así que hay que ser respetuoso de lo que se expresa con respeto. Como lo hicieron ayer acá en Posada. Pero no admitir y la gente que se manifiesta no puede permitir que algunos dirigentes políticos en baja quieran aprovechar cualquier reclamo que la gente considere justo no politizando. Y bueno, hay que escuchar, hay que ver, hay que hablar. Yo ayer no duvé mucho por el interior, no estuve tiempo de ver televisión. Pero hay que respetar cuando la ciudadanía se expresa. Esa es la línea de la renovación, siempre en concordia. Que recién en Estados Unidos hablan de los jóvenes cuando nosotros acá en la provincia, por instrucciones precisas, el ingeniero Rodira, de salir a trabajar con el recambio generacional, que son los jóvenes, ya lo venimos haciendo en la provincia de Misiones. Y también lo que ella me decía es la deficiencia en educación, en salud que tienen los norteamericanos. Y que uno cuando ve eso se siente orgulloso de la provincia que tiene y de este proyecto renovador. Hicieron un curso que es muy importante, que lo habilita con ese certificado que traen para participar en cualquier elección en el continente americano y hasta en Europa. Porque ellos fueron a hacer un curso, ellos no fueron conmovedores. Fueron a enriquecerse con otros países, porque había más de 500 anotados en el curso que ellos fueron a hacer. Intercambiaron también muchísimas relaciones, vienen con una agenda muy amplia. Muy jugosa la charla con el embajador argentino Arguello, quien reconoció la labor llevada adelante por Carlos Rodira en la provincia con el Frente Renovador y que es digno de imitar lo que consiguió la provincia de Misiones con este proyecto político, tanto peronistas, radicales como independientes y otras fuerzas políticas, hayan consolidado el proyecto político misionerista que hoy es el Frente Renovador de la Concordia. Así que yo estoy ansioso que vuelvan también para profundizar todo lo que ellos traen desde Washington. Y eso es la renovación, es superarse el conocimiento. Y lo que tiene Cecilia, que es una gran estudiosa, ella ya hizo varios cursos con jefes de campaña y asesores de imágenes, aliada por el año 2006, y que nosotros la aplicamos en el 2007, lo que son campañas no agresivas, campañas respetuosas, porque hoy la sociedad misionera y la sociedad argentina está cansada de la falta de respeto, de la agresividad, sino que quieren construcciones siempre llevadas adelante en positivo. Así que es algo que nosotros acompañamos.